y bueno gente bienvenidos a un nuevo capítulo más de la campaña de mario super mario galaxy este vamos a continuar recuerden que el día de ayer pues llegamos a esta nueva galaxia vamos a seguir recolectando las maxi estrellas, si son maxi estrellas aquí según ya nada más falta esta, la reina araña y sus larvas a ver qué hay aquí un miembro del escuadrón toad salió a buscar a una super estrella déjale bajo la tele porque no le baje fue ese planeta y aún no ha regresado espero que esté bien sí no 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Cómo le decía? ¡Suscríbete! Oye, ¿tú tienes trozos de estrellas? Si me alimentas con muchos trozos de estrellas me pondré tan contento que me transformaré Vamos, lanzamos unos cuantos trozos de estrellas. Necesito cincuenta. ¿Cuántos tengo? Veintiséis. A ver, aguántame Treinta y dos Pero ahorita retacho Pero ahorita retacho ¡Vamos! ¡Papá! Ya tengo las cincuenta y ahorita se las llevo. Vale, ya está. ¡Vamos, compa! ¡Vamos, compa! Ok, a ver, ¿qué te vas a transformar? Han recibido un nuevo planeta. A ver, tengo... Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. Ok, con esto ya va a estar bien. Aquí se ve que va a estar peligroso. ¡Ay, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo que esa sea la zona a la que tenía que ir, sinceramente Sí, o sea, sí me regresaron aquí, pero no creo que esa sea la estrella que necesitaba agarrar ¿Conseguiste una estrella oculta Yoshi por aquí? ¿Yoshi por aquí? Galaxia nebulosa Ha aparecido el torbellino del espacio, el cometa pícaro Los cometas pícaros hacen que se produzcan efectos muy extraños en las galaxias Si quieres saber más, pregunta al destello ¿Qué lo sabe todo acerca de los cometas? Hola, oye, si quieres saber algo sobre los cometas pícaros, pregúntame a mí ¿Puedo ayudarte en algo? Esa cometa pícaro siempre está causando problemas, cambiando el modo en que funcionan las galaxias Los cometas rojos limitan el tiempo que puedes pasar ahí Los cometas oscuros solo te dejan uno de energía Los cometas sombras hacen que corras contra una copia de ti mismo Los cometas rápidos hacen que tus enemigos se vuelvan más rápidos Lo divertido es verlos en funcionamiento ¿Quieres que mueva el cometa pícaro? Ahora 20 trozos de estrella A ver Vamos adelante Oh, estoy llenísimo Después de este sabroso aperitivo llegó la hora Cosmo, Cosmo, paseo adelante ¿Qué te ha parecido? La próxima vez que necesites que un cometa viaje a algún sitio, ven a verme No sé qué hice, pero mandé un cometa o algo por el fin Vamos acá que no encontré Ah, ok, sabrime de nuevo Se acerca un cometa rojo Si, la próxima vez, trata de calduction con las paci験as No séariat Si, la complicación Si, la primera vez No sé Es que me harta cuando pasa eso de que se queda dando vueltas en un solo lugar. ¡Vá para acá! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! ¡Ele está! ¡Oh! ¡Ele está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mas con discapacidad! Ok Sí, guárdala Sí, es que porque según yo no me, el encontrar a esta estrella en este planeta como de Yoshi Supongo yo que no vale como la estrella Ya ahorita puedo ir un poco más, tranquilo ¡Vamos! Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, a ver, espérate. A la mierda, ah, yo dije no, ya fue, gracias, nada más era para eso, es que quería ver si me iba a decir algo a este tío, por eso me regrese. Ahorita que me fui al, me fui a este, me aventé al vestido y dije a la mierda ya valió. Supongo que tengo que golpear esos puntos verdes. Ok. Hola. ¡Gracias! 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 Easy ¿No puedo hablar con este tío o no? Ahí está la estrella, gente Oh, yeah Y eso qué Base enemiga a la vista También hemos detectado una enorme oscilación de energía ¿Qué estarán haciendo? A ver, este ya está al full Me falta ese, este y este Vamos a este de galaxia de la bola A ver qué trata Sinceramente tiene escenario como de ¿Cómo se llama? De golf Oye, oye Si estás pensando en rodar en esa bola Será mejor que me escuche Soy Kurt Elon Primero, salta para subirte a la bola Muy bien, ya estás encima Ahora sigue las instrucciones debajo a la derecha Ok, lo tengo inclinado Bien, esa es la posición básica Desde esa posición básica Inclina para mover la bola en cualquier dirección Después se promueve para saltar Si alguien se cruza en tu camino Lánzate sobre él Aprenderás más y todas ¿Estas en tu camino? Extraño No, debería hacer No, ¿cuál es el turno? No, no, no Ahí 선� beings hören No, hay aún Pero estoy en tamam Quasi en tu lado A ver, lento, lento Lento, 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 lento Qué bueno que esta madre no es por tiempo, porque si fuera por tiempo yo hubiera valido Lento, 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 lento Lento, lento, lento Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Suscríbete! ahí está esta música que está sonando ahorita me recuerda un poco a... a Pokémon ¿por qué no se...? solo me está recordando un poco a Pokémon ahí fue no 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 solo falta el último no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no puedo hacer que vaya más rápido ese diálogo? Ya no me interesa saber... ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos mis estrellas! Ahora que me vayas a dar Según yo es una estrella ¡Ay, cómo me estresó este niño! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Sí, ya sé que nueva galaxia! ¡Bien! 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 Porque la de aquí está bien fácil de llegar Supongo que la última va a ser nivel de jefe A ver si abro algo porque ahí está quedado muy lejos ¡Bien! 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 ¡Suscríbete a este lado! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a este lado! 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 esta música que esta sonando ahorita me recuerda a un tema de la película de la momia, la momia con brendan fraser no con este tom cruz no con este tomate Aquí está la Maxi Estrella 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 Aquí está la Maxi Estrella